Hola chicos y chicas de Segundo. Mirad, como hemos terminado ya el tema 8 de lengua, vamos a recordar lo más importante que hemos trabajado en esta unidad para que así os sirva para recordarlo. Hemos trabajado los verbos, las palabras compuestas y la poesía. Vamos a empezar por los verbos. Los verbos, acordaros que eran las palabras que indicaban lo que hace la persona, el animal o la cosa. Vamos a poner algunos ejemplos. María corta el pan con el cuchillo. María corta el pan con el cuchillo. Corta sería el verbo porque es lo que hace María. Alba salta la comba. Alba salta. El verbo sería saltar porque es lo que está haciendo Alba. O vamos a poner otro ejemplo por último. Hugo juega al fútbol. Juega sería el verbo porque es lo que está haciendo Hugo. Jugar. Ahora vamos a pasar a las palabras compuestas. Las palabras compuestas la forman, es la unión de dos palabras. Vamos a poner también algunas palabras para que os quede más clarito. Corta césped. Corta césped. La juntamos y formamos una palabra compuesta. O cumpleaños. Cumpleaños. Las juntamos las dos y formamos otra palabra compuesta. O rascacielos. Abre latas. Un montón de palabras más compuestas. Y por último la poesía. Recordad que la poesía, ¿vale? La forman los versos. Y en este tema hemos estudiado que nos teníamos que fijar en lo que acababa. Lo que acaba parecido o igual. Y lo que acaba parecido o igual se dice que rima. Vamos a decir una poesía. Vamos a recordar la que teníamos aquí en el libro que decía A la yegua María Luisa le dan ataques de risa. Se ríe por cualquier cosa y su risa es contagiosa. Fijaros. Luisa, risa, eso termina igual. Cosa, osa, contagiosa, termina igual. Pues esos versos son los que rimarían. Bueno, pues esto es lo más importante, ¿vale? Y nos vemos a la siguiente. Un besito muy fuerte a todos. Adiós. La siguiente.